Los jóvenes, y ese es el principal objetivo de este museo, los jóvenes dominicanos tienen que venir a ver que en la administración pública han existido presidentes y funcionarios muy honestos que han amado a su país, que han sentido pasiones por su país, que posiblemente no estamos de acuerdo en todo, pero que administraron el erario cuidando los recursos del gobierno y dejaron un legado de honestidad. Con la inauguración de este centro cultural y museo Horacio Vázquez, no solo recuperamos una hermosa casa que estará al servicio de la comunidad, rescatamos también la impronta de un hombre ejemplar para ir juntos, construyendo una nueva ciudadanía que sabrá defender nuestros valores democráticos, nuestros valores familiares, políticos, así como nuestro territorio. Es necesario que las generaciones actuales de dominicanas y dominicanos y las que nos releven en el futuro, conozcan su historia y sus principales protagonistas, conservando en su memoria los hechos más sobresalientes de un ilustre mucano que tuvo una participación activa de 30 años en la política, destacándose en la conjura de muerte del dictador Ulises Heróz. Y ya después de la presidencia, por el golpe de estado de Trujillo, vino a recibir a esta queridísima comunidad de Tamboril hasta su muerte. Presidente, con usted no hubo que coger lucha. Gracias a Dios, en poco tiempo, usted hizo una maravilla de obra, bien conceptualizada, algo que viene a llenar de orgullo a los temorrileños por agradecernos. Por su empeño y decisión de convertir en un museo la casa en que vivió y murió al presidente Horacio Vázquez Lajara. Es un acto de reivindicación histórica, señor presidente, que no es malteza. Gracias. 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 Gracias.